señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en este nuevo vídeo del día de hoy espero que tengan un excelente día vamos a hablar algunas de las cosas que se han presentado el día de hoy en méxico qué fue lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera el día de hoy el presidente dice que para que no te dé el coronavirus tienes que dejarte robar y de mentir cómo la ven esto y mucho más vamos a verlo en este vídeo precisamente el presidente de méxico dice no mentir no robar no traicionar eso ayuda mucho para que no le dé el covid verdad cómo la ven andrés manuel lópez obrado presidente de méxico aseguró que mantiene las medidas preventivas sanitarias como la recomienda la secretaría de salud y que ayuda mucho para que no para que el coronavirus no le dé el no mentir no robar y no traicionar creen que el presidente de méxico no miente no roba y no traiciona y que es un presidente santo bueno en conferencia de prensa pues el presidente dijo lo siguiente al ser cuestionado sobre el covid-19 vamos a escuchar alguna de las palabras del tren que si le ponían alcohol si yo soy cuidadoso lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho la sana distancia este mantener sana distancia pues este el aseo este hombre le he lavado de las manos básicamente la alimentación pues comer saludable no comer productos chatarra Pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho. Ya estuvieran hasta enfermos, casi de muerte por el coronavirus, si se trata de no robar, no mentir y no traicionar, porque bueno, ya hemos visto que algunos no cantan mal las rancheras dentro de la Cuarta Transformación de México que está implementando el gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que autoridades de salud reportaron el día de ayer, 3 de junio, más de 1092 muertes más, ¿verdad? En 24 horas, bueno, ellos dicen que estos números no son de 24 horas, sino que hay algunos números rezagados, ¿no? No dicen que este número es en las 24 horas anteriores al día de ayer, sino que eran algunos casos de fallecimientos también, ¿verdad? Que no estaban confirmados y se confirmaron, pero bueno. Ahí están, amigos, suscriptores, pues la recomendación de Andrés Manuel López Obrador, que él dice que esta es la manera en la que se cuida, guardando la sana distancia, lavándose las manos y no mintiendo, no robando y no traicionando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a seguir las recomendaciones que les dio el día de hoy el presidente de México o no van a seguir las recomendaciones? Déjenme saber en casita lo que piensan. Molestan la difusión, ¿verdad? De mil muertes en un día. El presidente también se molestó por la publicación de El Reforma sobre que se reportaron en un día más de mil muertes por COVID-19. A ver, el presidente de México ha tenido ya grandes encontronazos con el Reforma y es que precisamente el Reforma afirmó que habían sido mil muertes en menos de 24 horas. Cuando, a ver, en la conferencia de prensa de la actualización del COVID-19, pues, amigos suscriptores, se aclaró esto, se aclaró que las muertes no habían sido en las últimas 24 horas, sino que, pues, habían unas que no se habían confirmado, pero que ahora se confirmaron. Es por eso que entraron dentro de este reporte o habían sido reportes, ¿verdad?, de los estados o las instituciones de salud. Entonces, no quiere decir que porque el día de ayer aumentó más de mil muertes, estas ocurrieron en las últimas 24 horas. Sin embargo, el diario afirmó que México ya está en el tercer lugar de fallecimientos en el mundo. Y, pues, también dijo, amigos suscriptores, que México en las últimas 24 horas había superado más de mil muertes. Solo seis países han mostrado más de mil muertes en un día. Ahí está México. Fueron algunas de las cosas que escribió el diario Reforma. Desde luego, en letras rojas. Así que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó con el diario Reforma por haber publicado esto. A lo cual yo te pregunto a ti, querido suscriptor, ¿crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón para molestarse? ¿Y qué opinas del Reforma? Porque ciertamente se ponen algunos títulos demasiado exagerados que, obviamente, son para llamar la atención. De mi perspectiva, sea como sea, si fueron en menos de 24 horas estas muertes de mil personas o no lo fueron, la realidad es que ese no debería ser el tema principal o el tema central. El tema central debería ser que, bueno, ya estamos en 11 mil personas fallecidas con esta pandemia y hay un margen de error enorme de lo que dijo López Gatell, que había dicho primero van a morir 8 mil personas y no sé qué y no sé cuándo y no va a ser tan letal. Ya rebasamos ese pronóstico. Se habla de otro pronóstico que es la muerte de 30 mil personas en nuestro país. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Pero ya les digo, las predicciones o los números que había dicho López Gatell son absolutamente erróneos. Y ahora, en cuanto a este tema de que si te enojas o no te enojas de lo que publican, pues, bueno, la realidad es que ese no debería de ser el tema central. El tema central debería de ser el hecho de que están muriendo mexicanos pues en nuestro país a causa de este COVID-19. Amigos, inscriptores, no me voy a arrepentir de apoyar a Anlo, pero grupos radicales lo envenenaron. Así afirmó Lili Teyes, esta senadora que el día de ayer estuvo en tendencia. ¿Por qué? Porque después de abandonar la bancada de Morena, o más bien la presionaron para que renunciara. O sea, a mí no me quitan esa idea. La criticaron, le tiraron tierra, la presionaron por no estar de acuerdo con los pensamientos de alguno de sus excompañeros. Bueno, Lili Teyes dejó la bancada de Morena y el día de ayer anunció que aceptaba la invitación por parte del PAN a sumarse a su bancada. Lo cual, pues, amigos, inscriptores, terminó en una ola de críticas en contra de Lili Teyes, en donde la llamaron hasta traidora de México, traidora del pueblo. Una cosa así, o sea, ella llegó al puesto gracias a la popularidad del presidente actual. Es una realidad, se colgó por allí. Pero, amigos, inscriptores, obviamente no va a estar en un lugar donde las cosas están cambiando. El Morena que era en campaña y las promesas que siguen en campaña no son las mismas que hacen en este momento que ya están en el poder. ¡Ojo con eso! Quizá ella no es la que cambió ni la que traicionó al pueblo. Quizá es Morena quien está haciendo cosas diferentes a lo que nos dijeron en campaña. Así que hay que tomarlo como es. Por parte de Lili Teyes, ahora integrante del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, afirmó que nunca va a arrepentirse de haber apoyado a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguró que dejará el movimiento que encabeza porque grupos radicales de izquierda lo están envenenando. Así que, bueno, están envenenando las ideologías de Andrés Manuel López Obrador y al Partido Morena. Se los dijimos hace mucho tiempo. El problema de sacar a gente del PRI, del PAN y de otros partidos y hacer tu propio es que esas personas vienen con una ideología diferente. Tarde o temprano se van a pelear entre ellos o tarde o temprano van a envenenar el pensamiento y se va a convertir lo que hoy se ha convertido totalmente distinto al que vimos en campaña. Y le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, es la realidad. Y no estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando del Partido Morena como tal, que ha cambiado completamente su perspectiva. Amigos, suscriptores, otro que también habló fue José Narro, arremetió en contra de López Gatell. Así es, por las constantes roces entre López Gatell y el ex-rector de la UNAM, José Narro, quien ahora arremetió al decir que a su manera de ver los resultados, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud ha fallado en su trabajo. Así lo dijo este exsecretario de Salud, también del gabinete de Enrique Peña Nieto, quien aseguró en una entrevista con el Universal que López Gatell ha tenido múltiples equivocaciones en las fechas de supuestos picos máximos, descenso de contagios o en los datos que supuestamente se iba a curvar, esta curva se iba a aplanar. Es lo que yo le estaba diciendo hace un momento, o sea, ¿se han fallado en los cálculos? Claro que sí se han fallado los cálculos. Además, López Gatell habló de un máximo de hasta 30 mil muertes por la enfermedad del COVID-19. Con el paso del tiempo iniciaron, y es que esto es precisamente lo que yo les decía, lo primero que dijo fue que iban a morir 6 mil, luego continuaron con 8 mil, y en sus últimas declaraciones López Gatell habló de un máximo de 30 mil muertes por la enfermedad. Obviamente, ese señor sigue siendo un ser humano, no puede saber qué tanto va a afectar el COVID-19, pero sí, la gente está creyendo todas las predicciones que dice y se ha equivocado totalmente, no ha acertado en ninguna. Así que, ojo, Narro arremetió en contra de él precisamente por esto. Además, dice el presidente, defendiendo las acciones de Gatell y todo lo que está haciendo su gobierno en el sector salud, que México no ha fallado con su estrategia y que ocupa el lugar 18 en el número de muertes. Pues bueno, yo creo que en lugar de decir, a ver, no pasa nada, la estrategia no ha fallado, México ocupa el lugar 18, debería de estar preocupado, porque México sigue en ascenso, sigue subiendo en el número de fallecidos, y tarde o temprano no vamos a ocupar el lugar 18, vamos a ocupar un lugar más cercano, ¿verdad? Hacia abajo. Así que, atentos con esto, queridos suscriptores, el presidente dice, no pasa nada, ocupamos el lugar 18, la estrategia no ha fallado, pero el problema es que siguen aumentando las muertes, ese es el problema principal. Además, el PAN pidió a la Organización Mundial de la Salud reconsiderar la postulación de López-Gatell, el Partido de Acción Nacional solicitó a la OMS, reconsiderar la postulación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell como parte del grupo de expertos que formularán el Reglamento Sanitario Internacional, porque consideran que sus decisiones se han ignorado, las recomendaciones contra el COVID-19 de la Organización Internacional, y tiene razón, han ignorado completamente lo que dice la OMS, y además, pues como ya lo vimos, sus predicciones no han sido de todo bien. Así que bueno, sabemos que Hugo López-Gatell es un experto en salud, y lo que quieran decir, que este señor tiene conocimiento, y que ha participado en otras pandemias, como la del gobierno de Calderón. Recordemos, ha participado también aquí, pero la realidad es que ahorita sí está fallando, están fallando sus recomendaciones, están fallando sus predicciones. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios, acerca de este tema. Obviamente tu opinión es la más importante. Dale like a este video, compártelo con todos tus amigos, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!